Muy buenos días, señor Esteban, alcalde de Las Terrenas, Eduardo Esteban, amigo. Nuestras relaciones no iniciaron como amigos, tampoco distantes, pero él estaba haciendo lo que tenía que hacer, exigir por su municipio. Y quiero pedir un aplauso para el alcalde Eduardo Esteban. Gracias, señor Esteban. Gracias, señor Esteban. Un fuerte aplauso para todos. Estar aquí en la mañana de hoy nos llena de orgullo, de satisfacción, pero sobre todo nos genera un sentimiento del deber cumplido. ¿Y por qué del deber cumplido? Nosotros creemos firmemente en que el desarrollo del turismo en la República Dominicana tiene que ser sostenible. Y para que el desarrollo del turismo en la República Dominicana sea sostenible, las riquezas y los beneficios que traen los récords del turismo mes tras mes no se pueden quedar en las paredes de los hoteles. Tiene que permear y llegar a las comunidades. Y no es posible que los empleados de los hoteles para salir a trabajar, si llueve, como sucedió aquí en el día de ayer, tengan que ir con los zapatos llenos de lodo para llegar a un hotel a vestirse bien, a servir con dignidad a los turistas. Yo creo firmemente en levantar el ánimo de los empleados y los colaboradores que trabajan en el turismo, de también levantar el ánimo, la fe y la esperanza en los comunitarios que viven en los entornos de los polos turísticos de la República Dominicana. No puede ser que lleguen equi cantidad de turistas mes tras mes que se vea el impacto en la economía y que dejemos en el olvido a las comunidades que viven en estos destinos. Y es por eso que estamos aquí en la mañana de hoy iniciando de manera oficial, porque ya la obra inició y ustedes lo saben, el afaltado y reconstrucción de estas calles por un monto de 58 millones de pesos. Nosotros vamos a trabajar en la organización de las terrenas. Las terrenas tienen un potencial enorme, pero necesito organización y un trabajo mano a mano con la autoridad municipal, que es el alcalde, con el gobierno, y presentar también un plan de ordenamiento territorial para que este destino no crezca de manera desproporcionada, sino que crezca de manera organizada, planificada. Los destinos turísticos cuando tienen un gran auge empiezan a crecer, los empresarios quieren más pisos de lo que dice la ley, y ahí empieza la improvisación. Es por eso que hoy estamos dando esta señal clara con el afaltado de estas calles y también asumimos el reto y la responsabilidad de inmediatamente terminemos aquí, seguir afaltando más calles en terrenas, como lo ha solicitado el pastor y también el alcalde. Otro de los puntos con los que nos comprometimos aquí en terrenas fue con el pueblo de los pescadores. Ahí está en construcción y no simplemente cambiar unas casetas por otras. Estamos haciendo la reparación de todo el entorno, el adoquinado de las calles, la reconstrucción de manera más amigable del medio ambiente de estas casetas del pueblo de los pescadores con una inversión de 230 millones de pesos que también va a llevar a la iluminación de todo el área. Recuerdo cuando Robinson, presidente de la Unión de Junta de Vecinos, tenía una huelga juntada, porque solo el trabajo, el respeto a la dignidad del ser humano es que lleva este tipo de relaciones. Cualquiera cree que Robinson habló, ah, Robinson es amigo del ministro. No, yo vine aquí un sábado porque Robinson tenía una huelga el lunes y me senté con él. Eso de que los ministros, no, no le hagan caso, no hay que hablar con ellos, eso no importa, no se puede bajar a ese nivel, yo no creo en eso. Yo aprendí como alcalde de la capital de la República Dominicana que la mejor forma de administrar en esta nueva época y estas nuevas generaciones que estamos en la vida pública es conversando, es con el diálogo, es hablando, comprometiéndonos, porque somos todos iguales. Y en esa reunión que sostuvimos con Robinson un sábado, acordamos un plan de trabajo. Ahí está el pueblo de los pescadores, que quedó desierto en dos ocasiones, porque se puede grabar un video, dijeron que iniciaban, sí. Pero si quedó desierto, quedó desierto, porque yo lo que no hago es robar, yo lo que no hago es darle una obra a un amigo, ve, hazla, quedó desierto, arreglale los papeles para que ganen. Porque en los procesos de estas intervenciones, incluyendo esta obra, hay cinco universidades, hay dos iglesias, y hay un grupo de estudiantes, de veedores, que ven el proceso, cómo se licita, cómo se adjudica, y después, cómo se va cubicando cada obra que lleva el Ministerio de Turismo. Para nosotros la transparencia no es un discurso, no es subir fotos e imágenes en las redes sociales, diciendo lo que no hacemos. Aquí la transparencia es innegociable, y es una realidad, porque este país merece de funcionarios, que no roben y repeten el dinero del pueblo dominicano. ¡Gracias!